Ya estamos preparados para dar inicio con ULA Informa. Sean todos bienvenidos. Les saluda Leonardo Rodríguez. Hoy los titulares que se destacan son ¿Cómo positivas han sido catalogadas las reacciones internacionales ante los resultados de la consulta popular? El respaldo de los partidos políticos de oposición a la convocatoria a paro nacional. Y Cami ULA solo prestará servicios de emergencia en la temporada vacacional. Hoy en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, fecha que fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2009. El 18 de julio de cada año, día del nacimiento de este luchador social de renombre internacional, la ONU pide a las personas de todo el mundo celebrar el Día Internacional Nelson Mandela, haciendo la diferencia en sus comunidades, siendo una ocasión para que cada uno actúe e inspire el cambio. Durante 67 años, Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre. La Asamblea General de la ONU al instaurar este día, reconoce los valores de Madiba y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia internacionalmente y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo. Mari Fátima Rivas, ULE Informa. Como positivas han sido recibidas las reacciones internacionales por los resultados de la consulta popular del domingo, en las que numerosas naciones se pronuncian a favor del retiro de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y el cambio político en Venezuela. Luis Loaiza, diputado al Parla Sur, martes 18 de julio, 9 y 30 de la mañana. Si algo quedó de manifiesto en la consulta del 16 es que el orden, la responsabilidad, cuando los ciudadanos así se lo proponen, hace accesoria cualquier presencia de los funcionarios del desorden. La presencia de los ciudadanos en la calle es la clave para impulsar el cambio a partir del cumplimiento del mandato que 7 millones y medio de venezolanos dieron el 16 de julio en la consulta popular. La lectura de todo el pronunciamiento internacional que se ha generado hasta hoy es muy clara. Maduro debe suspender la convocatoria de la constituyente fraudulenta. Ese es el clamor del mundo. Desde los órganos parlamentarios internacionales como el Parla Sur, el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria Internacional, distintas cancillerías del mundo, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de Norteamérica, ha sido clave y la guinda de todo este proceso internacional de pronunciamiento sobre la constituyente fraudulenta de Maduro la ha dado el presidente Santos precisamente al lado de Raúl Castro. Maduro debe suspender la constituyente. Los resultados de la consulta popular y las acciones que se han tomado por la mesa de la Unidad Democrática van en el camino correcto, según lo destaca la profesora universitaria y concejal de Libertador, Malín Pino, martes 18 de julio, 10 y 50 de la mañana. El resultado tiene que tener al país democrático muy feliz. Ahora luego, más allá del acto, ese acto tiene lógicamente consecuencias, ¿verdad? Desde el punto de vista de la doctrina constitucional más reciente, un acto de esta naturaleza donde se le consulta directamente al titular y depositario de la soberanía, que es el pueblo venezolano, es un resultado que tiene rango constitucional. Le está dando un mandato a quienes detentan el poder para que escuchen que los ciudadanos venezolanos queremos una solución pacífica y que pase por la vía electoral. Es un acto que no tiene parangón yo creo que en la historia política del mundo, porque no es solo una protesta ciudadana, teníamos tres meses en una protesta ciudadana pacífica, cívica, pero además la hemos coronado con un acto que tiene un doble carácter y tiene justamente ese carácter electoral. La conducción política expresada, digamos, en los diversos sectores que nos representan ha sido clara y contundente, además de que yo creo que ha sido prudente y ha sido impecable en el manejo de los resultados de este evento importantísimo. Primero, se le ha tendido un puente al gobierno nacional, porque se le ha dicho, mire, estos son unos resultados contundentes, ha hablado el soberano, ha hablado el titular y depositario de la soberanía. Registre usted esos datos, se le ha dicho al presidente, dele la significación necesaria y retire, presidente, por favor, la Asamblea Nacional Constituyente que se ha convertido en un instrumento que garantiza no la paz, garantiza más enfrentamiento, más conflictividad. A partir de allí es lo que yo escuché a la dirigencia en su acto público, a quienes políticamente expresan esa dirigencia, la dirigencia ha dicho, a partir de ese acto de buena voluntad podríamos acercarnos y propiciar un entendimiento. En política, negociar no debe ser satanizado. El partido Un Nuevo Tiempo respalda las acciones que adelanta la mesa de la Unidad Democrática a escala nacional. Piden el mayor respaldo para el paro convocado para este jueves. Carlos Ramos, dirigente de Un Nuevo Tiempo, martes, 18 de julio, 9 y 44 de la mañana. ¿Qué le piden a Maduro? Que suspenda la convocatoria de la fraudulenta constituyente comunal. ¿Qué ha dicho la mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional? Que efectivamente, una vez que se suspenda esta fraudulenta convocatoria de Maduro, pues que se puede conversar, que se puede dialogar. Y para eso se le han dado dos días, hoy martes y mañana miércoles justamente. Al no haber la suspensión de esta convocatoria, pues el día jueves arranca un gran paro cívico, un gran paro nacional de 24 horas. Paro que se dará en toda Venezuela. Y ese día no podemos ir a nuestros centros de trabajo. Ese día no podemos ir al médico, hay que tomar las previsiones si alguien tiene que buscar medicamentos, los alimentos hay que buscarlos hoy y mañana porque el día jueves hay paro. Y el paro no obliga únicamente a los políticos o a los empresarios. El paro obliga a todo aquel trabajador que no le alcanza su sueldo a que proteste ese día. El paro obliga a protestar a todo aquel que no le llega el gas oportunamente, tiene que protestar ese día. El paro obliga a todo aquel que tiene familiares en el hospital y que no encuentra medicamentos, tiene que salir a protestar ese día. El paro obliga a protestar ese día también a toda aquella persona a la que no le alcanza el sueldo, es decir, que su dinero ha perdido poder adquisitivo. Este es un paro general porque nos alcanza a todos. El paro obliga a que definitivamente en Venezuela se frene esa violencia homicida tan fuerte que cada año se lleva 30 mil venezolanos fundamentalmente jóvenes. Es decir, todos quienes estemos identificados con la república, con la democracia, con la constitución y con la libertad debemos pararnos el próximo jueves. Solo la emergencia del Camiula estará a disposición de los universitarios que los necesiten en este receso docente ya que la falta de insumos y medicamentos impide la atención por HCM. Según informó el director del Camiula, Dan Colina, el área de emergencia del principal centro de salud de los universitarios cuenta con el material necesario para la atención médica gracias a las donaciones realizadas por terceros. Martes 18 de julio, 10 y 15 minutos de la mañana. Para el receso docente solamente laborarán el área de emergencia porque aún estamos en la espera de adquisición de los equipos de laboratorio porque al no no haber insumos en el país el laboratorio no tiene insumos hemos estado en la procura de adquirir los equipos aún no se ha podido igual estamos con el hecho de las compras de medicamentos se hace difícil porque en la región andina los laboratorios que existían de procesar medicamentos de envasar no tienen existencia ahorita y comprar se hace un poquito se nos ha hecho un poquito lento en estos momentos desafortunadamente la institución tiene recursos monetarios pero no la facilidad administrativa de poder adquirirlos si tiene ya dispuesto el equipo pero desafortunadamente no vamos a contar con el HCM por otra parte el director del camiula recordó a los universitarios emerideños la presencia de dos psicólogos por parte de la organización médicos sin fronteras ellos nos han estado apoyando tanto con insumos como con personal y ahorita tenemos una psicóloga en la mañana y una psicóloga en la tarde que van a estar durante todo el receso docente atendiendo personas que claro en tiempo limitado porque es una solamente psicóloga mañana y otra en la tarde para atender cualquier persona que vea que su vida cotidiana se altera por estos eventos que se están sucediendo a nivel social en el país narcielgado ule informa en asamblea general realizar en el auditorio ve de la facultad de ciencias económicas y sociales el impreciprula presentó el informe de gestión financiera del año 2016 el instituto de previsión social del sindicato profesionales de la universidad de los andes impreciprula presentó la memoria y cuenta del año 2016 tenemos con nosotros a maribel suárez presidenta de impreciprula nos informa acerca de este informe en resumidas cuentas lo que se expone en esto y por supuesto el compromiso que tiene impreciprula con los universitarios si buenos días primero que todo quiero dar las gracias a todos los afiliados de la impreciprula por acompañarnos en la asamblea el día de hoy vista la situación país que todos estamos padeciendo pero las partes legales y lo que son recursos económicos tienen que ser discutidos y presentados a la asamblea afiliados para su consideración en la mañana de hoy presentamos el informe de gestión el cual tuvo dos partes la primera parte conformada por el informe de gestión en la cual se establecieron los principales lineamientos que se cumplieron el año pasado como fueron reuniones con las autoridades universitarias en la búsqueda de la entrega de los aportes federativos reuniones con el personal del ministerio de educación superior para solventar los problemas presentados por los trabajadores universitarios en materia de salud el operativo Donto Móvil que fue muy exitoso hecho en dos días en la sede del sindicato también hablamos de la actividad de Sembrina que se hizo un compartir con todos los niños de los hijos de nuestros afiliados del sindicato y otros compañeritos más porque son niños y queríamos decirle a todos los niños en esa actividad que independientemente de la situación país ellos siguen siendo niños y nadie les robará su infancia por lo que programamos esa pequeña actividad y de verdad fue exitosa y muy agradecida por los padres de los niños también queremos decirle a los trabajadores universitarios que a partir de el primero de julio comenzó a regir un nuevo monto de ayuda a los afiliados de la impresiprula por 500 mil bolívares para HCM la cual no tuvo ninguna incidencia en el sueldo de cada uno de ustedes con lo mismo que se le estaba descontando por los 350 mil a partir del primero de julio tienen 500 mil y también queremos decirle que al igual que oficio seúl a nosotros a partir de el 20 de este mes trabajaremos solamente con emergencias también informarles que los ingresos de la impresiprula del año pasado estuvieron alrededor de 30 millones de bolívares de los cuales el 80% fue direccionado tal y como lo dice nuestro estatuto para el pago de HCM y otros servicios de salud mientras que el 20% fue utilizado para los gastos propios de la institución agradecemos las palabras de Maribel Suárez Presidenta de Impreciprula quien entonces ofrecía detalles acerca de este informe de memoria y cuenta presentado por Impreciprula en asamblea este martes estas informaciones fueron aportadas por Maribel Suárez Presidenta de Impreciprula este martes 18 de julio a las 9.50 minutos de la mañana Narcielgado Uleinfor Síguenos por nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arrobaula-tv y en Facebook y Youtube como UlaTV La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes se mantiene a la espera de los recursos para el pago de los beneficios socioeconómicos a los estudiantes zulandinos La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes aún se encuentra a la espera de los recursos para el pago de las becas y preparadurías del mes de julio y agosto a los estudiantes beneficiarios de este beneficio socioeconómico Tenemos con nosotros al doctor Marcos Pino director de edades y nos informa acerca del trabajo que ya está realizando DAES a propósito de la espera de los recursos para el pago de becas y preparadurías Bueno, estamos en espera de los recursos para cancelar a nuestros estudiantes lo que corresponde al mes de julio tanto de becas ayudantías y preparadurías pero también cancelar el mes de agosto como es costumbre la universidad cancela tanto el mes de julio como el mes de agosto a nuestros estudiantes pero además le cancela a nuestros preparadores lo que tiene que ver con un bono académico vacacional en el mes de agosto que eso representaría un mes y medio más para nuestros estudiantes estamos en la espera de estos recursos nuestros trabajadores tanto trabajadores sociales del área socioeconómica están haciendo su trabajo en las diferentes dependencias porque hay coordinadores por cada uno de la facultad esperando también que hay grado este fin de semana y que puedan haber algunos estudiantes que son becarios para poderlos sustituir estamos en espera de la finalización de esta dificultad que pudiéramos tener pero estamos seguros que antes de que culmine el mes de julio nuestras nóminas estarán hechas estarán enviadas a tesorería presupuesto a nóminas para que sea cancelada lo más pronto posible la beca del mes de julio la beca del mes de agosto los preparadores las ayudantías y lo que tiene que ver con el bono que se le cancela a nuestros estudiantes pero además estamos buscando cómo cancelar algunos compromisos nuestros estudiantes en el aspecto de ayudas que habían solicitado tanto habitacionales como de salud y otra serie de ayudas que habían solicitado estamos esperando ese dinero para poder cancelar esas ayudas a nuestros estudiantes y aquellos compromisos de salud hay una cantidad de estudiantes importantes que han sufrido heridas han tenido dificultades para los medicamentos y que han pedido algún reembolso también estamos a la espera de esos recursos para poder cancelar los reembolsos a nuestros estudiantes y en algunas clínicas que tenemos algunas deudas por eso bueno la dirección de asuntos estudiantiles ha estado pendiente de las dificultades de los beneficios de nuestros estudiantes y está en este momento elaborando todo lo que tiene que ver con facilitar esos beneficios de esa beca a nuestros estudiantes agradecemos las palabras al doctor Marcos Pino director de DAES de la Universidad de Rosander quien informaba acerca entonces de la espera de los recursos para el pago de ayudantías becas y preparadurías a los estudiantes universitarios que gozan de este beneficio esta información fue aportada a las 9 y 30 minutos de la mañana de este martes 18 de julio Narcia Elgado ULE informa Los merideños Los merideños al igual que el resto de los venezolanos atraviesan grandes problemas con la distribución del gas licuado de petróleo situación que será analizada en los próximos días por la municipalidad de Mérida con los empresarios de este combustible José Luis Vázquez presidente del Consejo Municipal de Libertador martes 18 de julio 10 y 20 de la mañana de manera de poder hacer algunas gestiones en función de que se cree una mesa de discusión para la sinceración del costo de distribución del servicio de gas en la ciudad de Mérida en los municipios del interior del estado y del país es inadmisible como se ha convertido la distribución del gas en un tema de bachaqueo en un tema de sobreprecio hemos visto con mucha angustia como hay vehículos pick up vehículos que no están en la condición de seguridad para transportar los cilindros a las diferentes comunidades hemos visto como se distribuyen se llevan los cilindros del gas licuados a las organizaciones en carros en las maletas de los vehículos en camionetas sin ningún tipo de seguridad ante los ojos indiferentes de los organismos competentes nosotros creemos que llegó el momento de que el gobierno se siente con las empresas de distribución del gas y se inseren los precios en función de poder mantener los costos de mantenimiento de distribución de las empresas y poder garantizar de alguna otra manera que ese gas en un país donde tiene las mayores reservas de gas natural nosotros no podamos tener acceso al gas en nuestras casas para poder cocinar nuestros alimentos de la mano del CIDIAD del Camiula propone fortalecer la educación ambiental en todas las dependencias de la Universidad de los Andes el fortalecimiento de la educación ambiental dentro de la Universidad de los Andes es una propuesta que desde el Camiula está siendo promovida por la coordinación académica del principal centro de salud de los sulandinos y la comisión ambiental del Camiula Yurayma Espinosa martes 18 de julio 10 y 31 minutos de la mañana parece mentira pero a usted le dicen y le hablan de ambiente y usted lo primero que hace es como decir bueno y para qué es eso en qué se come eso pero me parece que es sumamente importante más en los tiempos que estamos viviendo cómo vamos a empezar a hacer la concienciación la sensibilización no solamente del personal de Camiula sino de entes gubernamentales de personas de la comunidad merideña entonces nos hemos abocado ya desde hace dos años a traer ponentes para que nos hablen sobre el cambio climático sobre las enfermedades que de alguna u otra manera se exacerban cuando hay estos cambios climáticos tú te das cuenta que ahorita las enfermedades que son transmitidas por arbovirus zika, dengue, chikungunya pues es decir se han multiplicado y enfermedades que antes estaban erradicadas como la malaria están empezando para la comisión ambiental del Camiula explica la doctora Espinosa es fundamental revisar el tema del saneamiento ambiental y los desechos sólidos y biológicos investigando los trabajos que hemos hecho en Camiula mira se han hecho trabajos del año 2004, 2011, 2012 se han hecho diagnósticos pero no se han llevado a ejecutar entonces tenemos que hacer de nuevo el tema inicial con la idea de establecer una verdadera gestión ambiental de manos del CIDIAR el manejo de la infraestructura y los desastres tenemos acá en Camiula a la doctora Rosario González especialista en medicina de emergencia y de desastres y tenemos varias propuestas por ejemplo hacer un diplomado de medicina de emergencia que estaría previsto para enero del año que viene estudios de vulnerabilidad en Camiula es decir tener un diagnóstico situacional desde el punto ambiental de Camiula para entonces empezar a establecer las prioridades y a ejecutar esas acciones en nuestra sección la pregunta del día la interrogante en nuestra emisión anterior fue que haría falta para que Maduro suspenda la constituyente mayor presión internacional declaratoria de hora cero o nada le hará ceder interactuando con nosotros 386 personas y la participación quedó así el 25% considera que habría mayor presión internacional el 56% considera la declaratoria de hora cero ya cedió y el 19% considera que nada le hará cambiar ahora les preguntamos usted se sumará al paro cífico convocado por la oposición venezolana para el jueves 20 de julio si o no recuerden participen a través de arroba ula guión bajo tv que es nuestra cuenta en twitter maya coaxon quien es la vicepresidente de opra winfrey network nos presenta la manera distinta de valorar las experiencias aparentemente negativas a través de este pensamiento el aprendizaje es un regalo e incluso el dolor es un maestro de esta manera llegamos al final de nuestra emisión por este día nos despedimos invitándonos para que continúen con la programación que les ofrece a ustedes ula tv via streaming y ula 107.7 fm y ula tv y ula tv Gracias.